La realidad de todo Tu corazón y el mío formaron uno solo Por eso es imposible poderlos separar Y hasta el último instante que tengamos de vida Palpitarán unidos sin dejarse de amar Tu corazón y el mío formaron uno solo Por eso es imposible poderlos separar Y hasta el último instante que tengamos de vida Palpitarán unidos sin dejarse de amar La envidia es implacable cuando se ama de veras La gente es mala y miente por hacernos sufrir Te contarán mil cosas para que no me quieras Como a mí me han contado tantas otras de ti Tu corazón y el mío formaron uno solo Por eso es imposible poderlos separar Y hasta el último instante que tengamos de vida Palpitarán unidos sin dejarse de amar Tu corazón y el mío formaron uno solo Por eso es imposible poderlos separar Y hasta el último instante que tengamos de vida Palpitarán unidos sin dejarse de amar Palpitarán unidos sin dejarse de amar